La mañana vamos con la próxima charla que tenemos por delante. Sí, Conciencia Digital en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad es un evento que se va a realizar entre el 8 y el 9 de octubre en el Antel Arena donde habrá conferencias, talleres interactivos sobre temas que están en este momento sobre la mesa. La inteligencia artificial y la ciberseguridad se van a abordar desde diferentes aspectos. También la educación, los negocios. El evento es organizado por la empresa Netgate que en la actualidad trabaja con la ANEP a través de su plan de convivencia para capacitar estudiantes y docentes sobre el tratamiento de la violencia digital. Para hablar de este tema, del ciberbullying, de la violencia digital, de cómo afecta a los niños recibimos a Jorge Pereira y Roberto Canesa que están involucrados en este evento. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Un gusto recibirlos. Gracias por invitarnos, es un placer estar acá. ¿Cuál es el tema que quieren poner sobre la mesa con este evento? Que vos le das a tu hijo un auto o le das un jet que puede viajar a cualquier parte del mundo y aterrizar en cualquier lado y estamos los abuelos en este caso y los padres desesperados de cómo ese niño puede ser atrapado, puede ser coaccionado, puede ser saboteado en su confianza porque es un niño, no maneja los conceptos de criterios. El jet es el teléfono. El jet es el teléfono y esa preocupación que dice Roberto también está presente en los adolescentes de nuestro país. Por eso ese plan que mencionabas recién de la ANEP, que es el plan de participación y convivencia, donde la ANEP pretende tratar el tema de la violencia en el sentido general, pero en particular en lo relacionado con la violencia digital, ha seleccionado la ANEP para trabajar hombro con hombro con la ANEP para poder tratar este tema a nivel país. Y armamos un equipo muy interesante con Roberto, con la doctora Pérez Comenale, que es una experta en temas de ciberseguridad, con Santiago Pereira y con César Cerrudo. César es un hacker profesional de detalle internacional. Entonces, con todo ese equipo estamos armando sesiones con la ANEP, sesiones virtuales, que se arrancaron en agosto, continúan en noviembre, porque el 8 de octubre vamos a traer a entre 1.500 y 2.000 niños de todo el país a la Antel Arena, donde vamos a hacer una jornada de concientización digital en inteligencia artificial y ciberseguridad. La va a dirigir Daniel K., que es un... Concibio magro. Claro, digamos, maestro de ceremonias, porque pretendemos combinar eso, digamos, del engaño, ¿verdad?, que tiene algo de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, con la magia, y va a ser nuestro maestro de ceremonias... Con los propios niños, estoy entendiendo bien. 1.500 a 2.000 niños participando de... Difícil de articular, es un gran desafío. Pero para que tengas una idea de la problemática... Hay que ser mago para eso. Hay que ser mago, ahora entiendo. Es que es parte de la magia de todo esto, porque... A ver, porque no es solamente el tema de cuáles son los speakers, tenemos 12 speakers de inteligencia artificial y ciberseguridad, que más adelante podemos hablar sobre eso, que van a participar. Sino que además está el tema de los traslados de esa gente. Claro. La alimentación, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de lo que NETG está poniendo sobre la mesa con este magnífico equipo que hemos armado, que por supuesto son toda gente que trabaja hombro con hombro con la NET y poniéndole ganas y... Y gratis. Y bueno. Y los niños, ¿qué es lo importante que se lleven de un evento como ese? Porque lo decían al principio, bueno, son susceptibles de engaño. ¿Qué elementos tienen que llevarse? El ciberacoso, que es en definitiva el bullying en línea, el grooming, que es esa relación de confianza que un adulto establece con un niño para explotarlo sexualmente, el sexting, que es el intercambio de pornografía y la involucración de niños. Todos esos temas son los que vamos a tratar en esa sesión o que ya estamos tratando, porque recuerden que arrancamos ya con las sesiones virtuales con toda la NET. Imagino igualmente que los desafíos... Hoy son sesiones, perdón, que se transmiten para un escudo. En principio para toda la NET, pero el 8, gracias por el punto, el 8 también tenemos, estamos invitando a todos los centros educativos de la NETG a nivel país y a los privados. Porque los privados también tienen el mismo problema que tienen hoy la NET, ¿verdad? Más, más, porque tienen más plata para comprarle ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa como padres? ¿Qué es lo que nos pasa como docentes? No me digan que ustedes no están tan bien preocupados por este tema que de alguna manera llega rápidamente a nuestros niños y por qué no a nuestros nietos. Bueno, entonces lo que queremos es justamente eso, conjuntamente con la NETG, es poder generar, por eso, lo de la conciencia. Necesitamos que la gente primero entienda, porque si tú no entendés el problema, no sabés ni siquiera que lo tenés. Imagino que los desafíos tienen que estar adaptados también a los distintos rangos de edades que deben imponerse objetivos diferentes. Por supuesto. No es lo mismo dialogar con un adolescente expuesto al fenómeno del sexting o de esa índole que en los primeros años de la infancia que la interacción con el teléfono también existe, los riesgos son mayores, el criterio es menor, el entendimiento de cómo funciona todo el mundo de la tecnología también puede dar lugar a que haya más riesgo. Arranca a los dos años, mirá lo que le pasó a Alberto Fernández, que el hijo de dos años fue el que encontró los chats esos famosos. Indudablemente, a tu hijo le decís, si vas a cruzar la calle, mirá que no te pise un auto. Bueno, si vas a meterte en el teléfono, tenés cuidado con quién te metés, es porque te puedo decir, es un... Puede ser más invisible acá en el teléfono. Claro, pero es un coto de caza, que te cazan a los niños, pero también cazan a las empresas, porque a los bancos, a todos. La ciberseguridad, evidentemente, tiene que caminar mucho más potente porque los daños son gigantescos de entrar en los archivos del Estado. Mirá la intendencia de Paisandú, ahora que le entraron en todo eso. O sea que tenemos que tener una conciencia social de esta poderosa herramienta que no se la podés negar. Vos no le des el celular, sino en señales que ese lugar puede ser... Es un lugar peligroso. Claro, el evento del 8 está pensado para la gente de bachillerato, ¿verdad? Porque de alguna manera hay que poder acotar o segmentar el tipo de público. Y este... Así que, como les decía, estamos invitando a todos los centros educativos de la ANEP, a todo el sector privado, obviamente los cupos son limitados, más allá que la Antel Arena es grande, y por supuesto que para todos es gratuito. ¿Cómo hacen para inscribirse? En la página en netgate.uy, ahí tenés básicamente conciencia digital, ahí te vas a poder registrar al evento del 8 y al evento del 9, porque al siguiente día, como yo les mencionaba, habían 12 speakers, Nicolás Jodal, recuerdan al doctor Henry Cohen, estamos trayendo a la doctora en física, Manuela Gabriel, que es una experta en inteligencia artificial y ciberseguridad aplicado a la salud, va a estar Eduardo Mangarelli, a quien seguramente conozcan, bueno, 12 personas muy vinculadas en estos temas, que van también a participar el 9 en el evento que va a ser el corporativo. Y básicamente ahí lo que tenemos pensado es un clásico evento corporativo, digamos con presencia de tecnología y soluciones en estos dos temas que están claramente en boga hoy por hoy. Jorge Pereira, Roberto Canesa, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Puedo hacer una sola contación más? Sí. Para que las palabras no se las lleve el viento, estamos donando a la ANEP 2.500 copias de este libro Guía de Seguridad de un Hacker, escrito por César Cerrudo, que van a distribuirlos en los 500 institutos del país y 300.000 copias de la versión digital para todos los adolescentes del país. Así que creemos que es una excelente colaboración, le agradecemos a César, por supuesto, y es una forma de dejar una huella y una herramienta y una marca para que otros vengan y se sumen a esto y que nos apoyen también. Y para los docentes, para que puedan trabajar sobre el tema. Por supuesto. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos un corte más, un corte breve, y al regreso vamos a estar conversando con la senadora Silvia Arane, que fue...